Hola, yo soy Fernando Sánchez, me conocen en el medio publicitario como Dr. Presunto. Bueno, me dedico a la publicidad, soy creativo, director de arte en Nómades. Ahorita estamos haciendo Tecate y otras marcas que no les puedo decir por confidencialidad, pero he trabajado en esto durante ocho años. He estado en Leo Burnett, he estado en Grey, he estado en El Mall, he estado en Épica. Ahorita estoy en Olabuena Gachemistri, ahorita estoy en Nómades. Recientemente en junio me gané tres leones de canes con una pieza de Volvo que es una gráfica. Bueno, pues la idea de venir aquí a la Universidad de la Comunicación es a impartirles un curso de retoque digital, el cual consiste en enseñarles a utilizar realmente Photoshop, ¿no? Porque como publicista cuando me llegan a pedir trabajo los bugs no son realmente buenos. Entonces es muy difícil para nosotros seleccionar a un buen trainee que pueda destacar en medio publicitario. Entonces mi labor en la Universidad de la Comunicación va a hacer que ustedes aprendan a utilizar Photoshop haciendo un tipo de imágenes como la que están aquí atrás, obviamente mejor que esa. ¿Por qué? Porque vamos a partir desde cero en el retoque digital. No les voy a enseñar cómo se utilizan las herramientas, les voy a enseñar para qué son las herramientas. ¿Saben? Porque a veces les dicen, esta herramienta sirve para seleccionar, ¿para seleccionar qué? ¿No? Entonces mi función va a ser que de cero que saben de Photoshop, aprendan en siete u ocho sesiones el 80 o 70% y de eso me voy a encargar yo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de que yo les enseñe el retoque digital? Pues como les repito, a que generen un bug digno para que cuando vayan a buscar trabajo en las agencias publicitarias no lleguen con un bug que no sea recibido o que yo lo vea y diga, esto no sirve, a que lo vea y diga, bueno, este bug está interesante, vamos a ponerle un poco más de atención y la posibilidad de que me lleve al más destacado de la clase a trabajar de trainee en una agencia que es Nómades. Ese es el propósito del retoque digital. Quiero invitar a todos los alumnos de la Universidad de la Comunicación que estén interesados en tomar este curso de retoque digital. Iniciamos este primero de octubre, son ocho sesiones que inician de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Doctor Presunto para ustedes, así es que aprovechen. Doctor Presunto para ustedes, así es que aprovechen.